bienvenidos a la asignatura desarrollo de videojuegos es un curso electivo de especialidad de la escuela académico profesional de ingeniería de sistemas e informática con esta asignatura se desarrolla en un nivel logrado las competencias específicas de diseño y desarrollo de soluciones análisis de problemas y uso de herramientas modernas su relevancia reside en diseñar y desarrollar componentes de videojuegos para las plataformas más difundidas al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de diseñar construir y probar videojuegos o componentes que cumplan con criterios de calidad y eficiencia te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos